Yo me vuelvo loco, loco, loco. ¿A qué has venido? Quería verte sufrir. Eso me da placer. ¿Cómo puedes decir una cosa así? Eso lo hice para que te des cuenta de que se siente quedarse sola. Tú me trataste de quitar a mi hija. ¿Yo te quito los mocosos? No. Yo no intenté quitarte a tu hija. Ah, no. Jimena, escúchame. Tienes que seguir con tu vida. Olvidar todo lo que pasó. Todos tenemos que hacer lo mismo. Qué fácil decirlo, ¿no? Te juro que estoy arrepentida por todo lo que te hice. Qué bueno. Te vas a arrepentir más. Porque me voy a vengar de ti y de Gonzalo. Les voy a dar donde más les duele y voy a acabar con ustedes para siempre. y me voy a ir. ¡Venga! ¡Venga! Gonzalo, ¿qué es eso por acá? Ana, ¿la puedo ver? Claro, se fue al taller. Ah, gracias. Gonzalo, ¿te pasa algo? Eh, no, padre, no se preocupe. Solamente quiero hablar un ratito con ella. Hasta luego. ¿Te sientes culpable? Muy bien. Qué bueno. Porque tienes la culpa de todo. Casi termino con mi vida por tu culpa. No entiendo cómo puedes vivir con un cargo de conciencia tan grande. Yo no... Y ni pienses que porque me donaste sangre te voy a perdonar. Yo lo hice... Porque te encanta hacerte la santita. Por eso. Ya, suéltame, Jimena. Suéltame. Solo he venido a decirte para que te sientas más culpable que Gonzalo nunca más va a ver a su hija. Jimena, Gonzalo y yo no tenemos nada que ver. Deja de repetir tus mentiras. No te lleva a nada. Por favor, no le hagas esto. Te lo pido, por favor. Que porque tú me lo pides yo lo voy a dejar de hacer. Por favor. Dios. Suéltala, suéltala, Jimena. Suéltala, suéltala. No tenían nada que ver, ¿no? Ella no tiene nada que ver contigo y tú no tienes nada que hacer aquí. Vete de este lugar. Ay, pobrecito. Me tienes miedo, ¿no? La verdad es que nunca pensé planeando todo esto que la iba a pasar tan bien. ¿Tú planeaste esto? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Ella es tu... No, Gonzalo, no. No. No, qué, lo tienes que saber. Lo tienes que saber de una vez. Cállate, por favor. ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Qué es lo que tengo que saber? Solo yo me ha llegado hasta aquí, mi vida. ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Qué es lo que tengo que saber? Majo. Majo, ¿por qué mejor no vas a tu cuarto a descansar? No, me quiero quedar un ratito más con mi papá. No, pero, Majo, escúchame. Aquí estás toda incómoda. Mejor anda a tu cuarto, sube y descansa. Y si se despierta. No te preocupes, parece venido. Yo me quedo con él. No te preocupes. Tranquila, cualquier cosa te aviso. Bueno. ¿Qué tanta insistencia con que vaya a mi cuarto? Sube y vas a ver. Tanto. Díselo, ya tiene que saberlo de una vez. No, por favor. Basta de juegos, Ana Cristina. ¿Qué es lo que tengo que saber? Díselo, Ana. Cogemos con esto de una vez, díselo. ¡Basta! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué es lo que tengo que saber? No, no se lo puedes decir, por favor. Seguramente algo va a cambiar. Díselo de una vez. ¿Sabes qué? Por favor, vete. Vete. Vete de una vez. Eso es. Están juntos, ¿no? ¿Es lo que tengo que saber? Me parece una prueba muy interesante para quedarme con la patria potestad de mi hija. ¿Es eso? ¿Ah? ¿Es eso? Sí, Jimena. Es eso. Estamos juntos. Es eso. Me parece perfecto. Te lo regalo. A mí ya no me sirve. Y tú, olvídate de tu hija. Ya, perfecto. Ya dijiste todo lo que tenías que decir. Vete de este lugar. Vete de aquí. No tienes nada que hacer aquí. Vete. Son unos pobres diablos. Ustedes nunca van a ser felices juntos porque yo siempre voy a ser su sombra. Jimena, vete de este lugar. Sal de aquí. Vete. Ya, Gonzalo. Ya. Ya. Vete, por favor. Hasta que se cansen el uno del otro. ¿Por qué? ¿Sabes qué, Anita? Toda esta lucha en algún momento va a terminar cansándolos. Nadie aguanta tanto. Permiso. Debiste decirle la verdad. Se lo tenías que decir. Era el momento para decírselo. Bueno. ¿Por qué no puedes? A ver, ¿por qué? No entiendo por qué. Porque no lo soportaría. ¿Y qué tiene si no lo soporta? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el problema? A ver, ¿por qué? ¿Por qué la proteges tanto? Porque es mi hermana. Por eso la protejo. Ella es mi hermana. Y eso es lo único que me importa. ¿Por qué no lo puedes entender? Tú no puedes entender que te odia. Lo sabes muy bien. Sabes que te odia y no lo puedes entender. Bueno, tiene sus motivos, Gonzalo. ¿Cuál es sus motivos? Si le contara la verdad, tal vez, no sé, te dejara en paz. Tal vez se alejaría. No, estás loco. Solo empilaría las cosas. Intentaría suicidarse como yo lo intenté una vez. Y no pienso cargar con esa responsabilidad. No entiendo y no lo soportaría. Ana, no puedes vivir tratando de ocultárselo porque en algún momento se va a enterar. Alguien se lo va a contar. Bueno, sí puede ser, pero no voy a ser yo la que se lo diga. Está bien. Haz lo que tú quieras. Gonzalo, estoy hablando en serio. Tú tampoco se lo puedes decir. Ella no sabe lo que hace. Yo sí. Ana, se llevó a los chicos. ¿Te das cuenta de las cosas que ha hecho? Se llevó a los chicos. Bueno, no fue ella, fue su madre. Y si hubiese sido ella, ya perdono. Ya está. La perdono. Ya está, la perdono. ¿Cómo puedes perdonarla después de todo lo que ha hecho? Después de lo que te odia, Ana. ¿Cómo puedes hacer una cosa así? Porque es una persona enferma, Gonzalo. No sabe lo que está haciendo. ¿No te das cuenta? Está muy mal. Y esta sí, desde que la dejaste. No, no, espera, yo no la dejé. No, no, lo nuestro no funcionó y lo sabes perfectamente. No funcionó y punto. Ya, ya, no, no soporto más, por favor. Ana. Ya, vete. Ya ves. Mírame, ¿estás bien? Ana, Ana. Ana, Ana. Mírame, ¿estás bien?